Pero en casa, viendo el Madrid Juve, iba con una camiseta de bufón. Viendo el partido iba con una camiseta de bufón. Soy así. Yo quiero que el Madrid pierda siempre. Esta es la rivalidad deportiva que ha pasado toda la vida aquí en España. No esperen que cambie, no esperen que pida perdón. No lo voy a hacer. No tengo de defenderme de nada. No he dicho nada malo. ¿A qué te referías cuando has dicho que el Barcelona ha tenido mucha suerte? ¿Qué ha dicho eso? Bueno, has dicho felicitar al Barcelona, que he tenido mucha suerte. ¿Mucha suerte, he dicho yo? ¡Ay, que tengo! Joder, estáis con la puntilla y ya no sabéis por dónde sacarlo. Atinar el oído, sobre todo a algunos. Que buscáis un poquito de polémica, atinar el oído. Bueno, ¿está preguntando usted o está haciendo una pregunta? Pues pede su turno. Tú que conoces también a Leo, ¿cómo le ves? Cuando pierde balones se nota tanto la diferencia de que no está a su mejor nivel. ¿En serio? ¿En serio? Es tu pregunta. Son estadísticas, son números. Por ejemplo, en el campo del Milan. No, pero en serio que no está bien, Leo. Yo, yo no sé. Ah, bueno. No pasa nada. Yo no te voy a contestar porque ya sé, ya sé dónde viene. ¿Quieres desestabilizar? ¿No? Punto, pelota. No te contestarán. Pues si hay una conexión negativa, la respuesta es negativa. Es igual que el toca pelota aquí. Hay que cambiar el logo. Es por lo largo. Toca pelota. Si te has planteado en algún momento, en estos dos meses de atrás, marcharte del Real Madrid en este mes de enero. ¿Y tú de Radio Marca? ¿Cómo? ¿Que tú de Radio Marca? ¿En estos dos meses? Sí. ¿Te lo has planteado o no? No he tenido ninguna oferta, no. ¿No? De momento no he podido marchar. Bueno, pues entonces infórmate bien cuando digas cosas que no son ciertas. Ridícula, me parece ridícula la pregunta. O sea, que tú tienes la conciencia. El que se lo crea bien y el que no, pues bueno, que vaya a coger amapolas al campo. ¿Tú cuando te acuestas tienes la conciencia tranquila? ¿Por qué haces tu profesión bien? Yo totalmente. Pues yo también. Y yo te pregunto, ¿por qué estás tan dolido y por qué estás tan agrio? ¿Qué es lo que te ha dolido de este tiempo? ¿Me ves dolido y me ves agrio? Estoy en el mejor momento de mi vida, vamos. ¿Y qué es lo que te pasa entonces? ¿Por qué estás así? ¿Así cómo? No sé, respondiendo con esa actitud. Pareces psicólogo en vez de periodista, no sé. Si quieres montamos ahí una charla tú y yo, terapéutica o algo, no sé. O sea, ¿te parece bien que se te haga una pregunta y que vaya ahí? Marco, ya te ha respondido. Pero es que te he respondido, o sea, dime qué quieres que te diga más. No, me pasa nada. Buenas noches. Carlos Ancelotti ha dicho esta mañana que usted no había sido afortunado con sus declaraciones sobre decisión. Ya sabía yo que te iba a traer con él. Sí, pues sí. ¿Se arrepiente de esas declaraciones? Simplemente a lo mejor no tenía un detalle. En Francia el carnet son tres años. En España para un exjugador son seis semanas. Es un dato que a lo mejor usted no tenía. ¿Se arrepiente de sus declaraciones sobre Zidane? Vamos a ver. ¿Zidane tiene el título de entrenador? ¿Le falta poco? Pues si le falta un poco no puede entrenar en España. Vale. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres de claro? No, no, no. Yo le hago la pregunta. Bueno, pues ahí está. Pues va a ser Luis Ancelotti. Corre. Perfecto. Esto se puede, yo lo tomo, quiero verlo de tres maneras diferentes. Una como si fuera un chiste. Y si es un chiste no me gusta nada. Me parece muy malo. Otra como una provocación al entrenador del Barcelona o a alguien del Barcelona para que salte. Lo cual creo que si piensa así es un iluso porque no le van a contestar. Y la tercera que lo dice de verdad, si lo dice de verdad es un canalla y un muy mal compañero de trabajo. Y me quedo con esta última. Porque aquí no somos unos primos. Somos de pueblo, somos humildes pero somos primero deportistas. Segundo sabemos ganar y tercero sabemos perder. Y si en el Madrid nadie le dice a este señor lo que es el respeto, se lo voy a decir yo desde aquí. Porque aquí cada vez que se escupe para arriba te acaba cayendo. Es una falta de respeto grave bajo mi punto de vista. Muy grave. Muy grave porque está diciendo que hemos regalado un partido. Pero ¿quién coño es este papel? Simplemente va a pensar eso. ¿De qué va? Hombre, que lo diga un periodista no está bien. Pero que lo diga un colega, pues como que no me gusta absolutamente nada. Dani, aquí en directo para Radio Marca, Carles Escolán. Buenas tardes. Basura. Paso, pregunta. No contesto a Marca. Lo siento. Lo siento por ti solo. Carles Escolán, en directo para Radio Marca. Buenas tardes. ¿Hasta qué punto el 04 es...? ¿Radio Marca? Sí. Tú decides. No. Paso, turno. Ni Marca y ni As. Así que ya te quito ya tiempo. Que no pierdas. Yo igual como niño solo hablo con tu jefe. Tú escuchas de tu propia cadena Luz Manolo y tú le entras ganas de romper la botella, ¿no? Porque parece que hay un madridismo ahí dentro de ellos que quieren aflorar, ¿sabes? Pero no puede porque son periodistas, ¿no? ¿Algún día le dirán a su hijo lo que es usted? No. Tengo el cuidado con lo que hable de mi hijo. ¿De su hijo? No sabe si tengo o no tengo hijo. Sí sé que tiene un hijo. Sí sé que tiene un hijo. Le voy a decir una cosa. ¿Algún día le diremos a su hijo lo que usted es? Está ofendiendo personalmente. No. No, no, yo no le estoy ofendiendo. No, señor. No, yo algún día le digo a usted. Pero a uno de ellos le voy a decir yo un día dentro de 15 años. No, 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 que yo no le estoy ofendiendo. Que no me hable de mi hijo. ¿Por qué no? Que no, no, que no voy a hablar de su hijo. ¿Usted cree que después del partido de ayer puede venir aquí a hablar de mi hijo? No. ¿Te parece serio eso? ¿Usted no entiende nada? Que no hablo de su hijo. Le voy a decir algún día a su hijo le diré lo que es usted. Es que usted no tiene que hablar con mi hijo para nada. Pero usted está como una auténtica regadera. Perdona que se lo diga. ¿Usted le parece normal después de cómo está el equipo sentarse y hablar de mi hijo? Y decirle que va a decir usted a mi hijo como eso es su padre. ¿Cómo es su padre? ¿Usted está bien de la cabeza? No, claro que estoy bien. Abandono la sala de prensa simplemente porque me ha faltado el respeto personal. ¿A ti? A mí. No, no. Le vaya muy bien, señor. A tu hijo le diremos lo que es su padre. Que es un sinvergüenza. ¿Entiende? Usted es un sinvergüenza. Un maleducado y encima el más tonto con esa copia. Usted no entiende nada. Antes de empezar la rueda de prensa le quería hacer un comentario. Que cada vez la experiencia me dice que no lea prensa ni escuche nada. Y así lo hago. Pero claro, cuando hay un titular como este. Como este. Solo... Espera, espera ya, hombre. Déjale a los compañeros que... Solo le pido que no nos pase por encima. Le ha faltado... Solo le pido adiós. ¿Ustedes creen que yo puedo decir estas declaraciones? ¿De qué forma puedo yo motivar a mi futbolista? ¿Y de qué forma puedo yo motivar a mi afición? O sea, la gente que me conoce... La gente que me conoce... La gente que me conoce... Saben que ya puede ser ni a mi padre, que en los cielos está, que es lo que más quiero... Le regalo nada. Y si quiere me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol... Y me jode que me hagan este tipo de titular. ¡Hostia! ¿Cómo voy yo al vestuario a los futbolistas? ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea... Estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno... ¡Pah! Ponga lo que le saca de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona. Fíjate, más allá de que sea un... Un seguidor del deportivo o del sporting. ¿Tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico? ¿Y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa. No es ningún insulto. No es ningún insulto. ¿Sabes por qué? Es un adjetivo calificativo. Es lo que tú haces. ¿Sabes? Dar una información. Idiota. ¿Sabes? Idiotez. Decir idioteces. Poner idioteces. Eso es lo que haces tú. ¿Sabes? En ese momento, y no lo digo que lo hagas siempre, en ese momento, por lo menos a mí, lo que me atañe a mí, yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad. ¿Entiendes? Que no es verdad. Preocupando, antes de un partido, antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo de una persona que le está dando un ataque epiléptico y me está diciendo que yo me enfrento, o sea, tu periódico trabajas para él, tú lo defiendes. Defiéndelo ahora, si puedes. Defiéndelo ahora porque te paga a ti. ¿Entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? Ni una más. Te lo digo. Ni una más. Porque yo no juego con vosotros. Yo lo digo a la cara. Las cosas, ¿eh? Y no estoy ni para esto. O sea, no voy a permitir ni esto. Yo no leo periódicos y me informas luego. Me informas porque al fin y al cabo esto se dice y se habla. ¿Sabes? Se dice y se habla. Pero diciéndome a mí, poniéndome eso, o sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. A la coja.